Es como una oscura que me fascina por lo largo de tener una cancha oscura cruzada por el sol No me quemas, me quemas, me quemas y el fuego de mis penas me pone a bailar No me quemas, me quemas, me quemas y el fuego de mis penas me pone a bailar No me quemas, me quemas, me quemas, me quemas, me quemas y el fuego de mis penas me pone a bailar No me quemas, me quemas y el fuego de mis penas me pone a bailar de mi vida me quedo después y 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